Astele.tv El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional Presenta Profesionistas por el Progreso Conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Astele.tv Profesionistas por el Progreso Quisiéramos dar la bienvenida al maestro Héctor Pérez González En esta ocasión nos plantearía la pandemia 2030 El gran reinicio del sistema ecosocial Bienvenido y buenas noches a todos Gracias igualmente Gracias ingeniero Gracias ingeniero Méndez Buenas noches a todos Pues me voy a permitir leer la síntesis curricular del maestro Héctor Pérez González Quien es maestro en Política y Gestión del Cambio Tecnológico Por el CIECAS del IPN Así como licenciado en Economía Ha sido distinguido con la presencia de Wilfredo Macié Que otorga el Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional Actualmente es socio activo de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística Y doctor honoris causa por el claustro doctoral iberoamericano Ha sido distinguido con diversos galardones Y también el día de hoy que nos va a presentar uno de sus libros Que tiene otros dos más que voy a nombrar a continuación Que son Economía del Conocimiento, Ciclo de la Innovación Tecnológica Y la Nueva Era Económica De la Inteligencia Orgánica a la Artificial Dentro de sus actividades destacadas Es maestro en la Academia del Cambio Tecnológico y Medio Ambiente De la Escuela Superior de Economía Así como vicepresidente de la Academia de la Administración de la Pequeña y Mediana Empresa De la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística Delegado en la Ciudad de México por el Consejo Nacional de Egresados Integrante del Colegio de Economistas Metropolitanos Integrante de la Asociación de Economistas Cambio 21 Así como autor de diversos artículos en la revista Petróleo y Electricidad Y en la sección de Escena Mundial en el periódico Excelsior Pues sin más, bienvenido maestro Héctor Pérez González Ingeniero Méndez, adelante con la entrevista Pues sí, antes que nada agradecerte Héctor Esta disponibilidad de presentarnos y comentarnos sobre todo El contenido de este libro que recién salió a la publicación y a la venta Bajo este esquema, quisiéramos saber si tú lo conceptualizaste desde el punto de vista Economía, desde el punto de vista poblacional o desde todos los puntos de vista Porque el tema es verdaderamente actual en el sentido de la pandemia que está actualmente viviéndose en todo el planeta Y mencionas que esta pandemia es solamente un catalizador psicosocial ¿Cómo concibes esto, mi estimado Héctor, para iniciar con esta charla que nos darás? Buenas, buenas noches Gracias, en primer lugar, Ingeniero Marco Antonio Méndez Por la invitación Por la hospitalidad que siempre tiene en su programa Y bueno, dando paso a la interrogante que nos plantea El título del libro Que sin duda puede llamar la atención Pues lo observamos desde un punto de vista más De nuestra área del conocimiento Que ha sido estos procesos de cambio tecnológico Que se vienen desarrollando en la economía Pero desde Como antecedente para entenderlo Y que sea de fácil manejo conceptual para cualquier persona que lo lea Hacemos una analogía muy puntual con la situación que vivimos O que se vivió en el siglo XIII en Europa Con la llamada peste negra O peste bubónica Que lamentablemente pues se perecieron Se tiene registrado más o menos unos 60 millones de personas en Europa Más otros tantos miles en Asia y África Pero más allá de esta situación Lo que nos interesa resaltar Que los cambios que se producen a nivel social en nuestro planeta Básicamente en la historia de la humanidad son tres Tres catalizadores que provocan estos cambios Unos son los grandes cataclismos Desastres naturales El otro son las guerras Y el tercero son las pandemias Pero esta situación pone al ser humano en una situación crítica Crítica desde el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto político Pero esto nos lleva a reflexionar Que en ese momento nos hace ver que algo no estamos haciendo bien Y lo pongo con un ejemplo incluso más sencillo Cuando nos da gripe La gripe es resultado de algo O nos está indicando algo Que esa gripe se debe a que no estamos haciendo algo bien en nuestro organismo Y nos indica que tenemos una situación de alarma en nuestro sistema inmunológico Por eso nos dio la gripe Entonces lo que tratamos de resaltar es que esta condición de contingencia sanitaria Que se da en este momento a nivel del planeta Nos debe de llamar la atención que algo no estamos haciendo bien Como a nivel social, a nivel político y a nivel económico Y lo que podemos identificar desde el área de nuestra Que abordamos la investigación Que existe un, digamos, un mal manejo Mala gestión del conocimiento Del conocimiento social Que no nos ha permitido gestionar ese conocimiento Para enfrentar una Primero para Prever una circunstancia como la actual Y luego responder de una manera más inmediata Entonces lo que vemos ahí Es una mala gestión del conocimiento Que estamos generando a nivel institucional A nivel social En el mundo Entonces eso es lo que nos interesa resaltar Que nos lleve a tomar acciones a nivel particular Y luego ya más adelante en el libro Pues hablo de cómo tenemos que empezar a gestionar ese conocimiento A nivel personal A nivel institucional A nivel económico A nivel político Para evitar situaciones futuras O prever situaciones futuras Que nos lleven a una situación Tan crítica Como la que hoy estamos padeciendo Muy bien Bajo este esquema Comentas que No No pones en tela de juicio Bajo este esquema Si este virus es natural o creado ¿Existen ambas posibilidades? ¿O cómo lo planteas tú desde ese punto? Pues Actualmente ya para mí Sería irrelevante decir que fue creado O es natural O sea el punto es que está ahí Entonces lo tenemos que resolver o enfrentar Entonces pues ya digamos Desde el punto de vista judicial O político a lo mejor Es de alguien el interés Mostrar que fue creado O que es natural Pero para el hilo conductor de la investigación Pues ya resulta irrelevante Si es natural o fue creado O sea nosotros no nos No nos ponemos a juzgar ese punto Lo que sí ponemos en En la palestra de las discusiones Lo que muestra esta situación Es una mala gestión De la generación Del conocimiento que estamos haciendo A nivel social Hablaba yo de esta situación De la pandemia Del siglo XIII O sea ahí Después viene una reflexión colectiva Por eso hablo de un catalizador social Después de esa gran pandemia Que sufre Europa Viene un momento De catalizar Esa situación A nivel positivo Y tenemos como resultado El gran renacimiento Del siglo XV En Europa ¿No? Donde viene un renacer De las ciencias Con Leonardo da Vinci Como el gran icono De lo que es el ser humano ¿No? De la generación de conocimiento Y porque en ese momento La sociedad Ve que no puede continuar Por ese camino Que había venido Porque lo que ocurriría Sería catástrofes similares Entonces la Europa medieval Se da cuenta Que tiene que empezar A cambiar Que la sociedad Tiene que Crear instituciones Que velen por la salud Que se genere educación Que se generen otro tipo De instituciones Del gobierno incluso De cómo debe de estar Organizada esa sociedad Para poder Solventar Esas situaciones Catastróficas Y entonces De ahí viene Ese renacimiento Entonces por eso También se plantea Como en el subtítulo Este El gran El gran Renacimiento O el gran Cambio Que viene A nivel Ecosocial En estos momentos En la sociedad Porque Tenemos que ir Hacia una sociedad Más sustentable Pero Necesitamos Un catalizador Para ver Que el camino Que estamos tomando Actualmente Pues nos puede llevar A situaciones Críticas Donde Puede ser Algunas Sin retorno Entonces Esa es la parte Que nos interesa Resaltar Más allá De señalar Culpabilidades Entendidamente Lo que planteas Referente A romper Paradigmas Y el cambio De tipo Personal En un plazo De una década Para recuperar Y para transformar La economía De los países Para hacer Este planeta Pues básicamente Sostenible Y bajo Un esquema De salud Saludidad Del planeta ¿Cómo podemos Desglosar Este planteamiento? Pues a nivel Personal Decíamos Hay una mala Gestión Del conocimiento Pero esa mala Gestión Del conocimiento Está planteado Desde De no delegar O sea La gestión Del conocimiento No solamente Es una Responsabilidad De las universidades De los centros De los centros O del gobierno La mala Gestión Del conocimiento Es A nivel Personal O sea Porque esta situación Se agrava En la medida Que También tenemos Una Pandemia De obesidad Por ejemplo En México Una pandemia De Diabetes De cáncer Entonces Obviamente Esas personas Que ya Padecen Este tipo De Circunstancias Adversas Pues son Más Propicias A que La actual Situación Las afecte Incluso Las lleva A una Situación Más Crítica O lamentable Entonces Para que tú A nivel Personal Tengas Una buena Salud Debes De aprender A hacer Una gestión Del conocimiento Y esa gestión Del conocimiento Parte De cuestiones Sencillas De saber Alimentarte De manera Correcta De saber Qué niveles De descanso De hacer Ejercicio Requieres Y luego Lo llevamos Un poco Ya al plano Económico O sea Todos Los negocios Los emprendedores Las empresas Requieren Saber Realizar Esa gestión Del conocimiento Por ejemplo Nos ha tocado Asesorar Algunos Emprendedores Algunos Negocios Que no tienen Conciencia O no tienen Presente Que manejan Una metodología Para realizar Sus actividades Entonces En la medida Que no tenemos Consciente Que Cada uno Tiene que hacerse Responsable De El manejo Y la gestión Del conocimiento Que está Generando Y luego Tiene que Almacenarlo Para poderlo Transmitir De manera Eficiente Y ese Almacenamiento Implica Que lo vamos A generar Indicadores Para medirlo Porque si Porque si algo No se Mide Entonces No lo Podemos Mejorar No lo Podemos Hacer Innovaciones Sobre ese Conocimiento Entonces Si es Importante Que Reflexionemos Es la parte Hacemos Que esa Gestión Del conocimiento Para tener Una sociedad Sana Una economía Sana Requiere Empezar Por una gestión Del conocimiento De manera Personal Entonces Es por eso Que nos Hacemos Énfasis En esta Situación Y que vamos A empezar Para darle Más Herramientas A A los Negocios A los Emprendedores Un programa De radio Donde vamos A abordar Casos Y poner Ejemplos Muy sencillos De manera Práctica De Cómo Tenemos Que empezar A hacer Esa Gestión Del Conocimiento De Desde La Desde Los Individuos Para Poder Todo Esa A nivel Social Tener Una Gestión Más Eficiente De ese Conocimiento Que generamos Al final Pues De manera Colectiva Y que Hoy en día Hemos Observado Que Esa Gestión De ese Conocimiento Colectivo No ha Sido Eficiente Hablando De Colectividad Y Demografía Referente Al Equilibrio Demográfico Planteas Que Esto Llevaría Y se Plantearía En un Futuro Una Disminución De Natalidad Y El Aumento De Mortalidad Esto Obviamente Afectará El Bono Demográfico De Los Países Y Probablemente La Productividad ¿Qué Podemos Esperar En Ese Tema Demográfico? Digo Lamentablemente Si las Previsiones Que ha Hecho Naciones Unidas Es Para Los Próximas Décadas Reducir O Hay Una Una Previsión De Una Reducción De La Natalidad Y Aumento De La Mortandad Y Pues Eso Viene A Tener Tazas De Crecimiento Que Van Ir A La Baja En Los Próximos Años Y Ahí Bueno Este En El Libro Lo Que Planteamos Es Que El Problema En Si No Es La Cantidad De De Personas Sino Es Que No Se Dan Las Condiciones Para Que Cada Persona Pueda Desarrollar Sus Faculturas Cognitivas Y Creativas Que Es Lo Que Nos Distingue A Los Seres Humanos De Cualquier Otra Especie Que Habita Este Planeta Y Si Hacemos Énfasis En Que A Veces Desde La Óptica De Estos Organismos Internacionales Se Tiene Una Visión Maltusiana Donde El Ser Humano Pareciera Ser Que Es El Problema En Si Aumenta La Cantidad De Población Entonces Tenemos Un Problema Pero Lo Que Está Demostrado Científicamente Desde El Descubrimiento Que Hace Federico Liss En La Economía Que El El Nivel De Carga De Cualquier Ecosistema Tenemos Una Franja De Un Ecosistema Que Tiene Ciertos Recursos Y Que Ese Potencial De Carga Solamente Se Puede Superar A Través De Que El Ser Humano Puede Desarrollar Tecnología Y Ciencia Que Le Permite Hacer Un Uso Más Eficiente De Los Recursos Naturales Entonces Si Creemos Que Desde Una Óptica De La Economía El Problema En Si No Son La Cantidad De Personas Incluso Ahí Planteamos En Algún Momento Que Hoy En Día Las Últimas Noticias Por Ejemplo A Nivel De Las Agencias Espaciales Ya Afirman Rotundamente Que Los Polos Los Casquetes Polares Del Planeta Rojo De Marte Están Llenos De Cantidades Enormes De Hielo Entonces Por Ahí Hicieron Un Pequeño Cálculo Donde Dice Si Se Derritiera Todo Ese Hielo De Los Casquetes Polares Se Crearían Oceanos De 20 Metros De Profundidad Es decir Para Desde La Óptica Personal O sea Si Tuviéramos Una Tierra Semejante Al Lado De Este Planeta Pues No Nos Preocuparíamos Diríamos Bueno Ya Estamos Consumiendo Estos Recursos En El Planeta Nos Vamos Al Otro Planeta Que Tiene Todo Pero Desde Un Punto De Vista De Lo Que Significa El Reto O O El Universo O Dios Como Lo Conciban Algunos Nos Da Las Condiciones Pero Nos Pone Retos O No Está Dado Pero Si Tenemos La Capacidad Para Crear Ecosistemas Artificiales Similares A Los Que Tenemos En La Tierra O Con Ciertas Condiciones Modificadas En El Planeta Marte Para Poder Ser Habitable Bajo Condiciones Obviamente Artificiales Que Hoy en Día Podemos Generar Entonces Son Esos Retos Que Ustedes Por Ejemplo Como Ingeniero O Se Les Plantean A Ustedes A A A A A Tienen Que Construir Un Edificio En Tales Circunstancias Entonces Esos Son Los Retos De La Ingeniería Y Son Los Retos De La Cognición Y De La Creatividad Para La Especie Humana En Su Conjunto Entonces Esos Retos Nosotros Tenemos La 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 Solución Siempre Y Cuando Desarrollemos Esas Capacidades Cognitivas Y Creativas De Las Cuales Somos La Única Especie Actualmente En Este Planeta Que Las Posee Y Cada Etapa De La Historia La Hemos Podido Sortear Esas Dificultades Cuando Hemos Desarrollado Almacenado Y Transmitido Eficientemente Ese Conocimiento De Generación En Generación Entonces A Veces Si Interrumpimos Ese Proceso Entonces Si Entraríamos En Una Crisis Que Nos Puede Llevar A Un Descenso De La Población Y Eso Es Lo Que Tratamos De Hacer Presente Que Lo Que Necesitamos Es Por Eso Nuevamente Es Una Gestión Eficiente Del Conocimiento A Nivel Personal Y En La Medida Que Estamos Haciendo Una Gestión Eficiente Es 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 Vamos A Generar Conocimiento A Nivel Personal Lo Vamos A Acumular En Formación Para Poder Hacer Esa Transferencia De Conocimiento A La Siguiente Generación Pero Cuando Rompemos Esa Transmisión Entonces Si Entramos En Una Situación Crítica Porque La Generación Que Nos Sigue Pues Empieza De Cero ¿No? Prácticamente Y Entonces Ahí Si Es Donde Vamos Teniendo Esos Rezagos Colectivos Donde Pareciera Ser Que Ya Tenemos Solucionado Cierta Problemática Y Retrocedemos Entonces Este Es El Gran Problema Y El Gran Reto Que Hoy En Día Creo Que Enfrentamos A Través De Lo De La Circunstancia Que Nos Ha Traído Esta Pandemia Donde Pareciera Ser Que No Podemos Responder De Manera Inmediata Como Colectividades Como Países A Un Reto De Esta Envergadura Bajo Este Esquema Estaríamos Pensando Que Precisamente La Adaptabilidad De Ser Humano Como Como Raza Es Digamos Fortaleza Mayor Para Estos Casos De Que Tenemos Pandemias Ha Habido Pues En Historia De La Humanidad Diversos Riesgos Y Diversas Crises Que Se Han Presentado Y Afortunadamente El Ser Humano Ha Salido Avante En Ellas Esta Sería Una Nueva Oportunidad Es Una Nueva Oportunidad Pues Más Que Nueva Oportunidad Digo Recordando Otra Vez La Especie Humana Ha Tenido Circunstancias Adversas A lo Largo De Su Historia Incluso Esos Cataclismos Que Se Narran En Algunos Libros De Religiones Donde Grandes Diluvios Grandes Sequías Grandes Plagas ¿No? Entonces Más Bien Esos Son Los Retos Que Tenemos Que Se Han Venido Superando En La Medida Que Vamos Evolucionando Como Especie Que Vamos Creando Divers Cada Vez Mejor Forma De Estar Organizados O sea Las Sociedades También En Hace Diez Mil Años Hace Todavía Mil Años Eran Sociedades Que Estaban Basadas Bajo Principios De Desigualdad Donde En Esas Sociedades Prácticamente No Se Generaba Conocimiento Porque No Había Instituciones Sociales Que Preservaran O Que Fomentaran La Educación Entonces Si Teníamos El 99% De Personas Que No Generaban Conocimiento Entonces Teníamos Una Sociedad Obviamente Atrasada Donde Solamente El 1% Podía Educarse Y Generar Conocimiento En La Medida Que Por eso Decíamos Esta Situación Lleva A 2000 Años De Que La Sociedad Prácticamente No Crece O sea Nosotros Podemos Observar Una Gráfica Poblacional De Los Últimos Antes De 1800 Antes Del Siglo 15 Y Prácticamente La Población En El Planeta Se Mantuvo Estancada Pero ¿Cuál Era La Razón? Que Prácticamente No Había Creación De Conocimiento Prácticamente No Se Podía Almacenar Conocimientos Era Muy rudimentario Esos Libros Una Una Copia De La Biblia Pues Para Ser Una Se Tardaba Un Monje Cinco Años Para Para Tener Un Ejemplar Similar Todavía En el Siglo 13 Cuando En el Siglo 12 Cuando Los Chinos Inventan La Pólvora Tarda Un Siglo En Llegar A Europa Imagínense La Dificultad A Nivel Colectivo De Transmitir Conocimiento Entonces Todas Esas Condiciones Eran Adversas Para El Progreso De La De La Sociedad De La Humanidad Lo Que Vemos Con El Renacimiento Europeo Es La Creación Primero De Una Forma Diferente De Organización Colectiva Se Van Creando Los Estados Nacionales Bajo Principios Políticos Y Filosóficos Diferentes Donde Ya Los Seres Humanos Tienen Ciertos Derechos Que Va A Garantizar El Estado Darles Educación Vivienda Y Eso Va Generar Ciertas Condiciones Colectivas Para Que El Ser Humano Pueda Generar Conocimiento Las Universidades Que Surgen Para Educar Masivamente A La Población Son Catalizadores Para Generar Conocimiento Colectivo Y Luego Pues La Invención De La Imprenta Luego Ya El Telégrafo Aceleran Esa Transmisión De País En País Y Hoy En Día Pues Las Condiciones Son Favorables Para Esa Transmisión Del Conocimiento Pero Pero Ahora El Punto Es Que Pareciera Ser Que Hemos Olvidado La Primera Parte De Generar Ese Conocimiento O sea Hacer Ese Conocimiento Una Gestión Eficiente De La Generación A Nivel Personal Y Es La Parte Que Hemos Observado Como Un Reto Que Tenemos Que Retomar Para Mejorar Las Condiciones Sociales Y Colectivas De Esta Sociedad Muy Bien Mejoro Juan Martínez Valois Por ahí Tenemos Algunas Preguntas De Los Presentes Podríamos Leer Algunas De ellas Si Si Permítanme Un Segundo Bueno Aquí Los Villalobos Nos Pregunta A Mesimado Héctor Que Si La Investigación Está Publicada Como La Consigo Como La Compro Si El Día 2 De Octubre El Viernes Pasado Hicimos El Lanzamiento En La Plataforma De Amazon Ahí Ya Está Disponible Para Simplemente Con Una Cuenta De Amazon Pueden Acceder A La Publicación Por el Momento Tenemos La Versión Digital Y Estamos Prontos Y Lo Informaremos En Cuanto Ya Tengamos También La Versión En Papel De Este Libro Perfecto Bajo Este Esquema Mi Estimado Héctor Hablas Precisamente De ¿Cuál es la Causa Que Permita Al Homo Sapiens Superar La Capacidad De Carga De Los Ecosistemas Del Planeta Si Bajo Ese Concepto Ampliánoslo Un Poco Más Por Favor Ok Pues Es Es para Aclarar Un poquito Esta Visión Que Se Dejó Plasmada De Roberto Maltus Donde Él Pues Pareciera Ser Que Encontró Un Gran Problema Hacia Finales Del Siglo Dieciocho Donde Donde Una Gráfica Era Su Hipótesis Donde Él Decía Bueno La Población Está Creciendo Geométricamente Mientras La Generación Y La Procción De Alimentos Lo Hace Aritméticamente Por Lo Tanto Él Observaba Que La Población Estaba Creciendo A Un Ritmo Más Más Rápido Que La Generación De Alimentos Y Entonces Él dice Hacia Finales De Él Preveía Que Hacia Finales Del Siglo Diecinueve Pues Ya No Podía Ser Sostenible Ese Crecimiento Poblacional En El Planeta Pero Esto Fue Desmentido Por La Siguiente Razón La Primera Él No Observó El Desarrollo Tecnológico Que Hubo En Las Diversas Ciencias En Química En Física En Biología Que Permitió Generar O Hacer Un Uso Más Eficiente De Los Recursos Y Generar Los Alimentos Suficientes Para La Población Pero Lo Más Importante Que Él Nunca Se Pregunta Cuál Es La Causa Por La Por Lo Cuál La Población Estaba Creciendo En Ese Sentido Cosa Que Si Hace El Economista Alemán Federico Liss Y Él Nos Dice Bueno Porque Está Antes De Observar Lo Que Aparentemente Estaba Diciendo Mantus Él Dice Bueno Primero Vamos A Responder A La Pregunta ¿Cuál Es La Causa Por Lo Cuál Está A Esta Tasa De Crecimiento De La Población Y Lo Que Nos Responde O Lo Que Descubre El Is Dice La Causa Es Que La Especie Humana Tiene Algo Diferente A Cualquier Otra Especie En El Planeta Y ¿Cuál Es Eso? Que Tiene Una Fuerza Que Le Llaman Fuerza Productiva Y Esa Fuerza Productiva Que Son Las Capacidades Cognitivas Y Creativas Del Ser Humano No Las Tiene Ninguna Otra Especie En El Planeta Y Eso Es Lo Que Le Ha Permitido Superar La Capacidad De Carga De Cualquier Ecosistema Entonces La Especie Humana Es La Única Que Habita Cualquier Ecosistema En El Planeta Lo Tenemos Desde Los Desde El Ártico Pasando Por Las Estepas Las Selvas Los Bosques Tropicales En Todas Partes La Única Especie Que Habita Todo El Globo Terráqueo Es La Especie Humana Porque Es La Única Porque Es La Única Que Es Capaz De Superar La Capacidad De Carga De Cualquier Ecosistema Siempre Y Cuando Obviamente Se Creen Las Condiciones Para Que Pueda Desarrollar Ese Potencial Cognitivo Y Creativo Que Tiene Porque Obviamente Si Tenemos Mil Personas O Un Millón De Personas Como Ocurre En África Donde Esos Esos Seres Humanos Prácticamente Son Tratados Como Animalitos O sea Que No Hay Un Desarrollo De Sus Facultades Solamente Están Demandando Del Ecosistema Obviamente Alimento Recursos Y Entonces Ahí Si Pareciera Ser Que El Problema Es La Cantidad De Seres Humanos Porque El Ser Humano No Está Aportando Lo único Que Demanda Como Cualquier Otra Especie Es Consumir Lo Del Medio Pero Cuando El Ser Humano Desarrolla Ese Potencial Cognitivo Entonces Podemos Hacer Un Uso Más Eficiente De Los Recursos Y Superar La Capacidad De Carga De Cualquier Ecosistema Y Eso Ya Está Demostrado Con Una Pequeña Tabla Donde Se Mide Que En Un Desarrollo De Casa Y Recolección El Planeta Solamente Puede Albergar A Un Habitante Por Kilómetro Cuadrado Cuando Elevamos Ese Nivel Tecnológico Agricultura Primitiva En Ese Mismo Kilómetro Cuadrado Podemos Albergar A Diez Habitantes Por Kilómetro Cuadrado Y Cuando Elevamos Ese Nivel Tecnológico Agricultura Moderna En Ese Mismo Kilómetro Cuadrado Puede Subsistir Hasta 100 Personas En Ese Mismo Kilómetro Cuadrado Y Así Podemos Ir Subiendo La Densidad Demográfica En El Mismo Espacio Siempre Y Cuando Podamos Desarrollar O Hacer Más Eficiente La Generación De Conocimiento La Preservación De Ese Conocimiento Y La Transmisión De Ese Conocimiento A La Siguiente Generación Entonces Hoy en Día Por Ejemplo En Ciudades Como De Japón O De China En Un Kilómetro Cuadrado Pueden Habitar Casi 9000 Personas Porque Es Posible Hoy en Día Que En Esas Ciudades En Un Kilómetro Puedan Subsistirse 9000 Personas Porque Hay Un Nivel De Desarrollo Tecnológico Entonces Lo que Hemos Visto A Lo Largo De La Historia De La Humanidad Empezamos Con Un Habitante Por Kilómetro Cuadrado Pero Lo Hemos Subiendo Hasta Llegar El Día De Hoy A Que En Kilómetro Cuadrado Podemos Albergar A 9000 Personas Sin Problema Alguno De Alimentación De Salud De Educación Siempre Y Cuando Obviamente Se Hayan Generado Las Condiciones Sociales Políticas Esa Cantidad De Personas Entonces El Límite Está Dado En Relación Al Desarrollo De La Ciencia De La Tecnología Que Como Colectividad Como País Como Sociedades Podemos Desarrollar Muy Bien Esto Indica Que Evidentemente El Pasa Aportar Tecnología Para Su Propia Subsistencia Y La De Los Demás Es En sentido Que El Desarrollo Tecnológico Como Lo Has Venido Mencionando Y El Desarrollo Del Gran Potencial Intelectual Que Tiene El Ser Humano La Gran Cantidad De Conocimientos Que Actualmente Se Tiene En El Mundo En El Planeta Todo Esto Va Abonando Al Hecho De Que No Necesariamente Vaya Haber Un Colapso Ecológico Un Colapso Demográfico En Los Próximos Años Aquí Manejas 2030 Estamos En 2020 Un Plan De 10 Años De Recuperación Bajo Este Esquema Tendrían Los Países Que Tener Un Único Fin Y Estar Alineados Hacia Esta Este Paradigma Pues Están Alineados Esta Situación Que es A nivel Planetario Es Para Formar Una Nueva Generación Que Hoy en Día Son Los Niños Que Están En La Primaria En La Secundaria Y Estos Niños Que Ahorita En 10 Años Son Los Que Van Estar Actuando Y Esos Niños Están Siendo Capacitados Bajo Un Esquema De Un Sistema Que Pretenden Sea Sustentable Por Eso Este Sistema Lo Llaman Que Sea Verde Que Sea Inteligente O sea Toda La Parte Digital Y Que Sea Circular O sea Que De Todo Lo Que Se Pueda Reciclar Entonces Son Los Tres Digamos Acciones Que Hoy En Día Se Le Está Inculcando A Esta Generación De Niños Y Son Los Que Van A Actuar En Los Próximos Después Del 2030 Entonces A Nivel De Economía Obviamente Estos Cambios No Son De Un Día Para Otro Ni De Un Mes Para Otro Porque La Economía Es Resultado Recurso Humano Que Va A Actuar Productivamente Y Hoy En Día Los Que Estamos Actuando Productivamente Fuimos Educados Bajo Otro Sistema Económico Para Que El Sistema Cambie Tiene Que Actuar Otros Recursos Humanos Que Tienen Que Ser Capacitados Educados Y Generar Acciones Diferentes A La Generación Anterior Entonces Por Eso Esta Generación Que Hoy En Día Va A Vivir Digamos Esta Década 2030 Son Los Que Van A Empezar A Actuar Después Del 2030 Y Ellos Son Los Que Van A Cambiar El Sistema O Los Que Se Pretende Que Cambien El Sistema Hacia Un Futuro Más Sustentable Muy Bien Por Acá De Nuevo Carlos Villalobos Quiere Hacer Una Pregunta De Viva Voz Por favor Podemos Darle El Micrófono Tienes que abrir El micrófono Carlos Adelante Si me Escuchan Si Habla un poco Más fuerte Pero si te Escuchamos Tenemos Este Tema De Los Micrófonos Pero Me da gusto Saludar Al Maestro Héctor Y Bueno Desde La Trinchera Que he Compartido Con Él Y Con Ustedes Quisiera Plantear Lo Siguiente En el Marco De la Pandemia Que vivimos Han surgido Infinidades De situaciones Que son Novedosas Y Que Nos Invitan A Trabajar En un Sentido Como Que Más Claro Hablando Desde La Participación Como Persona Mayor Hemos Sido Sujetos De Limitaciones Y Hemos Recibido Órdenes De Comportarnos Y De Tener Una Permanencia Dictada Como Si Fuéramos Sujetos Y Esto Me Ha Llevado A Reflexiones Distintas Y A Espacios Distintos A Partir Del Planteamiento Del Maestro Héctor Siempre Tan Interesante Me Parece Que Si La Velocidad Para Generar Información De Origen Era Mínima Y Bajo Esa Lógica Hubiéramos Necesitado Dos Historias De La Humanidad Para Generar Libros Que Solucionaran Las Necesidades Actuales Afortunadamente La Tecnología Hoy Genera La Posibilidad De Comunicación De Una Manera Que Nos Rebasa El Tema Del Modelo De Explotación O El Modelo De Producción Pues Bueno Hoy Está Evidenciando Una Forma De Fracaso Que Estamos Por Estar Seguros De Lo Que Ya Se Afirma Hizo Hizo Sociedad Este Que Se Detroyó Biológicamente Intelectualmente Es decir La Educación La Alimentación Los Derechos Fueron Reducidos La Alimentación Industrial Empieza Empieza Jugar Un Papel Especial Y En Este Marco Lo Que Quiero Destacar Es El Surgimiento De Grupos De Colectivos De Reflexión De Estudio Y Particularmente En El Tema De La Gerontología Y El Envejecimiento De La Población Actualmente Para mi Sorpresa Este Toda Esta Visión Gerontológica O Visiones Sajonas De El Envejecimiento De La Población Pues Está Quedando También Un Poco En Entedicho En virtud De Que Latinoamérica Retoma El Reto Y Hoy Hay Un Planteamiento Alternativo De Vejez Un Planteamiento Alternativo De De Actuación Y Además Contamos Con Un Marco Maravilloso Que Es La Declaración De Los Derechos Humanos Que Como Un Referente Nos Está Permitiendo Actuar De Manera Con Cierta Velocidad Adecuada Y El Resultado Es Que México El Problema Que Tiene Europa Y Otros Países Como Lombardía O Italia España Han Sido Devastadores Y En México No En México Está Pasando Otra Cosa Esto Sería Tema De Otra Conversación Pero Lo Que Establezco Es Mi Acuerdo Con El Maestro Héctor Pérez En El Sentido Que Que Continuar Gestionando El Conocimiento Y El Aprendizaje Y Estamos En Uno De Esos Momentos Históricos Que Tiene Este Signo En Particular Es El Momento En Que Surgen Las Preguntas Porque Nos Apagaron La Luz Y Todo Todo Nos Nos Ponemos Trabajar En Ese Sentido Este Bueno Invito A Reflexionar Que Por Gremios La Gerontología La Geriatría El Trabajador Social Estamos Asumiendo Nuestra Responsabilidad Y Hay Resultados Muy Interesantes Que Habría Que Compartir Con Lo Demás Creo Que Es Paso De La Inteligencia Biológica Al Artificial Del Propio Maestro Preasumo Que Va A Ser Un Excelente Libro Y Me Da Mucho Gusto Que Sea Un Producto Más De Gente Que Estamos Agrupados En Torno A Este Consejo Nacional Regresados El Politécnico Nacional Muchas Gracias Muchas Gracias Carlos Por Tus Comentarios Pues Puedes Dar Alguna Reflexión Final Pues La Reflexión Que Puedo Compartirles Es Que La Actual Situación Que Padecemos La Veamos Como Un Gran Reto Un Gran Reto Personal Social Colectivo Y Como Especie Pero Que Este Gran Reto Lo Podemos Superar O sea Está A la Altura De Nuestras Circunstancias Y Nuestras Capacidades Para Poder Superar Siempre Y Cuando No Olvidemos Lo Básico Que Somos Una Especie Diferente En Este Planeta Que Tenemos Que Utilizar Esta Esta Diferencia Estas Capacidades Cognitivas Y Creativas Para Incluso Compartirla Con Las Demás Especies O sea Si Nosotros Podemos Mejorar Cada Uno De Los Ecosistemas De Este Planeta Incluso De Otros Planetas De Este Sistema Solar Pues Son Retos Retos De La Vida Cotidiana Que Que Si Ya Estuvieran Dados Como Decíamos Si Tuviéramos Otro Planeta Igual Como La Tierra Aquí A Unos Cuantos Distancias En Kilómetros Pues No Tendríamos Un Reto ¿No? O sea No Tendríamos La Necesidad De Desarrollar Conocimiento Tecnología Entonces Hoy en Día Por eso Este Catalizador Que Lo Llamo Como Social Nos Debe De Hacer Reflexionar Que Algo Siempre Se Puede Mejorar Y Hoy en Día Es Una Situación Inédita Que No Habíamos Vivido Pero Más Allá De Causar Temor Incertidumbre Ansiedad Tenemos Que Buscar Soluciones Y Tenemos Que Ver Más Allá De De Pensar Bueno Ya Todo Va Acabar En Unos Meses No Verlo De Regresar A Lo Mismo Que Estábamos Haciendo O sea Si Nos Debe De A Nivel De La Psica Colectiva Decir Creo Que No Podemos Continuar Como Veníamos Hay Que Buscar Nuevas Formas De Organizar Nuevas Formas De Crear Nuevas Formas De Transmitir Nuevas Formas De Socializar Para Mejorar Las Condiciones De Vida De Nosotros Pero También Estar Pensando En Las Nuevas Generaciones Que Vendrán Entonces Los Invito Más Bien A Hacer Esta Reflexión Colectiva Donde Tomemos Como Una Señal De Alerta Contingencia Contingencia Sanitaria Que Hemos Estado Viviendo Los Últimos Meses Pero Decir A ver Que Puedo Aportar Que Voy A Hacer Para Mejorar La La Sociedad De la Que Soy Partícipe Y De la Que Hoy Puedo Tener Esa Interrelación A Través De Estos Medios Digitales Con Otras Personas En Otros Lugares De México En Otros Lugares Del Mundo Y Que Podamos Empezar A Generar Cuestiones Nuevas Cuestiones Que Estén A Otros Seres Humanos Entonces Esa La Reflexión Que Me Gustaría Que Nos Quedáramos Y Próximamente Les Estaremos Compartiendo Lo Que Nosotros Vamos A Empezar A Hacer También A Nivel De La Investigación O Sea Esa Apertura De Un Canal De Radio Donde Les Vamos A Compartir Ejemplos Muy Puntuales Para Que Las Personas Empiecen A Gestionar Su Conocimiento Desde Lo Individual Desde Su Negocio Su Emprendimiento Y Que Empecemos A Cambiar O Que Tomemos Acción Porque Cambiar Significa Tomar Acción Y No Solamente La Parte De La Idea Abstracta Sino También La Acción Concreta Del Día A Día Que Tenemos Que Estar Cambiando Entonces Esa 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 La Invitación Y pronto A A Través De De También Del Consejo Si Me Lo Permite Ingeniero Pues Le Estaremos Anunciando El Canal Donde Pudieran Conectarse Aquellos Que Gusten Empezar A A Tener Esta Información Y A Integrarse A Esta Gestión Del Conocimiento Nueva Que Es La Que Vamos Estar Impulsando Correcto Maestro Héctor Pues Muy Importantes Sus Comentarios En el Chat Nos Indican Si Hay Algún Número De Cuenta O Alguna Manera Para Poder Adquirir El Libro Ya Había Comentado Que De Momento Está En La App De Amazon Entonces No Se Si Guste Abonar Un Poco Más Respecto A Hacia Ese Comentario De La Adquisición De Este Material Si Pues Ahí En La Pueden Entrar A La Plataforma De Amazon A Ahorita Ahí Lo Pueden Adquirir Directamente La Versión Digital Entonces Este Es Directo Ahí A Una Tarjeta Que Que Les Cobre Para Poder Descargar La El Libro En La Versión Digital Y Próximamente Que Esperemos A lo mejor En Un Mes Pude Estar Listo Ya La Versión Impresa Pues También Se Lo Estaremos Haciendo Saber A Través De Nos Pueden Seguir O Comunicarse En Nuestra Página Web Que Es www.nws S Guión Medio Inteligencia Artificial Todo Punto Punto Com Y Ahí Tenemos También Nuestro Facebook Que Es Nws Inteligencia Ahí Nos Pueden Seguir Ahí Estamos Subiendo Información Para Quien Este Interesado En Lo Que Estamos Planteando Pues Podemos Compartirle Tener Un Acercamiento De Asesoría Para Que Pueda Gestionar El Conocimiento Desde Su Actividad Concreta Y Es Lo Que Nos Vamos A Estar Dedicando En Los Próximos Semanas Y Meses Apoyar A Los Emprendedores A Los Pequenos Negocios A Cómo Gestionar De Dentro De Lo siento No me Escuchaba Justo En Este Paréntesis Que Hacíamos Respecto A Donde Adquirir El Libro Ya Me Metí Aquí A Amazon Bueno No se Ve En El Celular Pero Ya Está Aquí Bueno Aquí Aparece Bueno Obviamente Al Obviamente Se ve Una Especie De Muestra Que Son De Estas 119 Páginas Bueno Así Aparece En La app De Este Material Que El Día De Hoy Nos Ha Presentado El Maestro Héctor Pérez Por Acá Andaba Ingeniero Méndez Pero Por Allí Ya Está De Regreso Justo Por Los Temas Allí De La Red Ingeniero Méndez Poníamos En Contexto La Parte Final De Esta Sesión Respecto A Donde Se Puede Adquirir Este Material Que En Este Momento Únicamente Se Encuentra De Forma Electrónica Y Que Se Puede Descargar A Través De Amazon Vía Celular Pues Muchas Gracias Héctor Pérez Por Tu Tiempo Por Exponernos La Tesis De Tu Publicación Y Esperemos En Breve Tener Alguna Otra Entrevista Ya Con El Conocimiento De Causa De Haber Leído Extensamente Este Documento Y Podamos Hacer Algún Intercambio Más Amplio De Estos Conceptos Pues A todos Ustedes Les Agradecemos Su Presencia Su Participación En Este Programa Y Los Esperamos Para El Próximo Miércoles A la Misma Hora Aquí En Aztl.tv Ocho De La Noche Miércoles Buenas Noches A todos Y Hasta Luego Gracias Ingeniero Un saludo A todos Tus Televidentes Hasta Luego Hasta Luego A todos Que pasen Excelente Noche Aztl.tv 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 Aztl.tv